Buenas tardes, satisfacción por estar en estas cuantas jornadas de historias locales de Extremadura, agradecimiento a los organizadores por facilitármelo. Quisiera hacer una previa, mi comunicación entra en colisión con el tema de las jornadas franciscanas, las jornadas franciscanas evangelizadores en el Nuevo Mundo. Yo vengo aquí de quinta columna, vengo a hablar de la competencia, vengo a hablar de los dominicos, la ropa, ¿cómo qué? ¿qué me dicen que me parás? Bueno, voy a centrarme en los dominicos, evidentemente proyectándolos sobre la situación americana, lo que no digita ningún mérito a las otras órdenes religiosas, a las otras órdenes regulares que, como ya se ha dicho, llevaron a cabo también un anador encomiable. Tengo que decir inicialmente que el descubrimiento, conquista y empobramiento del Nuevo Mundo va a ser uno de los fenómenos expansionistas que más va a ser cuestionado con anterioridad. Nunca un fenómeno expansionista había sido tan cuestionado como va a ser en español, en los territorios indianos y filipinas. Ni Alejandro Maduro, ni el Benzistán, ni el Eugenio Romano, ni el Islam, y ninguno de los fenómenos expansionistas importantes habían recibido este grado de crítica, cómo va a recibir el espacialismo español. ¿Qué sucede? Estamos en el siglo XVI, es un mundo diferente, hay unas conciencias cambiantes, la ética cristiana, el humanismo renacentista, hay interrogantes sin respuestas que se están produciendo en el siglo XVI, había que superar el pensamiento tradicional medieval. Por respecto al tema americano, por respecto a la legitimidad de la que yo deseo hablar, y por respecto al tratamiento de los nativos, hay algún tema que habría que superar, la doctrina bajo medieval, la doctrina bajo medieval parte de una concepción de poderes universales que residen en el papado y en el imperio, parte de esa concepción aristotélica de unicidad, del principio de unicidad, que hay que producir todo a la unidad para ayudar al cosmos, y por tanto, a lo largo de la bajada de la fe, que se han ido generando los nacionalismos políticos y políticos europeos, que no afectan para nada ese principio de unicidad. Cuando se descubre el nuevo mundo y los reyes católicos se prestan la solidaridad al pontífice, el reconocimiento, el reconocimiento de la fe y los calentarios está recurriendo a una idea cármica, está recurriendo a una idea periquitada, está recurriendo a un principio que ya ha sido dinamitado a lo largo de la bajada de la media. Pero sin embargo, los reyes católicos se apoyan en esa donación pontificia del edad de los sextos, a través de las famosas bulas, etc. Con respecto al planteamiento de los infieles, pues también otra cuestión bajo medieval, que había que superar ese planteamiento bajo medieval, que como están en estado salvaje infieles, y son infieles, pueden ser perfectamente conquistados. Por tanto, ante esa situación, ante ese siglo XVI cambiante, se necesitaban nuevas ideas, se necesitaban nuevas respuestas, nuevos hombres con capacidad para crearlas, con capacidad para materializarlos. Había que rebasar los límites del derecho, de que eso no servía a dar esa misión global, va a ser precisamente la teología. El universalismo de la teología va a permitir entrar en esa rovalización que se necesitaba en ese cuestionamiento de lo que hablaba. Y ahí precisamente es donde entran los dominicos. Los dominicos dominan en Sanabán cada parte de la teología, a lo largo del siglo XV y a lo largo también de una buena parte de su vida, en el siglo XVI, que han estado conformizando la cátedra de teología, tanto la cátedra de prima como la cátedra de misterio. Son dominicos los que están destacando en el ámbito teológico, y van a ser dominicos los que van a dar una respuesta a esa problemática del siglo XVI. Esos dominicos se centran en el fundador Francisco de Victoria. Bien, Francisco de Victoria es un personaje clave en el nacimiento de ese derecho internacional, pero antes del siglo XVI, a lo largo del siglo XV, ya se está gestando esa primera escuela de Salamanca, en la que el convento de San Esteban, recentado por Fólicos, tiene un papel extraordinario. Bien, con respecto al tema que nos ocupa la praxis del tema americano, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues está sucediendo que América estará acudiendo en esos primeros momentos, en esas primeras décadas, personas de diferente calidad, de diferente condición, acuden saltos y batidos, acuden techos, nobles, villanos, marinos, aventureros, acuden de todo tipo. Y las personas que van inicialmente son personas que están exponiendo, su situación, su patrimonio, son viajes invados que se unen, amparándose en estas mercedes, en esos tribunales que contiene la monarquía, y una vez allí, necesitan mano de obra la gente para poder hacer frente a esa situación, a ese potencial económico que se les está abriendo. Y en esa primera etapa, la situación de tratos, el trato que se está llevando a los nativos, a los indígenas, realmente es muy penoso, estar en una situación, el maltrato que se está produciendo, ese abuso que se hace, es realmente destacable. En aquel momento, se parte, como ya había dicho, de la donación de Alejandro VI, la donación pontificia, a cambio de la evangelización, y a los monarcas se les ocurre traspasar la encomienda de servidios. Bueno, a esas personas que necesitan mano de obra, les vamos a encomendar un poco de indio para que trabajen a costa de esa evangelización y es lo que se supone que esas personas que han acudido a América les van a brindar y en cuanto que estaba basada en esa situación. Cuando se produce la llegada de los dominicos a América, los dominicos, como ya ha dicho antes mi compañero Manuel Trinidad Martín, los dominicos llegan más tarde a los latiscanos, cuando llegan los dominicos en 1500 de los latiscanos ya llevan allí ocho años y por tanto se van a encontrar con una situación inicial que Dios no acerque a la comprender. Hay unas primeras expediciones de dominicos, quince en total, que se distribuyen en tres expediciones. En la primera expedición que llega a la isla de la Española, que es donde está el centro de operaciones, en la capital Santo Domingo, cuando llegan los dominicos en esa primera expedición, llevan cuatro, entonces frailes y un lego, pues quedan expectantes al ver el maltrato que están sufriendo los hijos en ese momento. Posteriormente, en los meses siguientes, llegan otros dominicos hasta empresas de expediciones, en dos expediciones siguientes, hasta quince en total. Los dominicos en un primer momento están en esa situación, como decía, de contemplar la situación que ellos ven, que a la luz de esa épica cristiana, de ese humanismo relacionista en el que ellos se han educado a lo largo del siglo XV, finales del siglo XV, comienzos del XVI, que son dominicos que acuden, han profesado en el Convento de San Cristóbal, que son dominicos ya reformados, cuando llegan allí, ven que lo que se está haciendo no responde a esa épica cristiana, a ese humanismo en el que ellos han formado. Hasta ese momento, en los territorios indianos, se van para la legitimidad que tienen, en los justos títulos, en ese derecho, en esa donación pontificia, ese derecho que le ha concedido el Papa como poder universal, se valen de esa especie de derecho de invención, de que aquí no es de nadie, la restúrbica, y además se valen de esa guerra justa, de que como está en estado salvaje, estado en fiel, la guerra ya está justificada. Los dominicos, en un momento dado, dan ese grito de alarma y tenemos claramente dos sermones, porque van a aprovechar o van a elegir esos dominicos a un fraile de la primera ascensión, Antón Montesino, Antón Montesino, la primera persona que da ese grito de alarma en lo que está sucediendo en América. Antón Montesino predica, el 21 de diciembre de 1511, el 28 de diciembre de 1511, y da ese grito de alarma contra la situación de que se está viviendo en la isla de la Española. Tres frases que recoge para todo lo de las casas, para todo lo de las casas, es un encomendero más, el villano que ha llegado allí como encomendero, pasa que a la luz de lo que Montesino y los otros países dicen, se cae el caballo y se convierte en un malático defensor de los niños. A partir de su momento, hasta ese momento ha sido un encomendero. Y el Montesino les dice en ese sermón, por ejemplo, con qué derecho y justicia enéis en tanto el que o el que se millumbra a estos indios, con qué autoridad habéis hecho tan metestables tierras placentes, estaban en sus tierras masas y pacíficas. Bueno, son frases que recoge para todo lo de las casas y que luego no las pasa a él. Ahí los encomenderos, ante esa situación, eran alarmados porque consideran que se está desvaneando este sistema que están llevando a cabo y van a convencer al vicario de los franciscanos, al vicario de los franciscanos, en este caso a Rai Alonso de Espinal, para que acuda a la corte con memoriales y denuncie lo que han hecho los dominicos, denuncie inmediatamente esa situación. A los dominicos hay que echarlos inmediatamente de la española. En este caso, solamente quiero comentar, quiero decir, que Fernando el Católico monta en cólera y escribe a Diego de Corot diciendo, mete el primer barco a los dominicos y echarlos inmediatamente para la península para que sean castigados inmediatamente. Bueno, ahí está el vicario de los dominicos que trata de aplacar a Fernando el Católico y los dominicos de ahí contraatacan de aquí con memoriales frente a los memoriales ante el Perseguido. Esta situación realmente se calma, pero hay todo un proceso muy lento, muy lento para que la situación vaya variando, para mirar ese proceso de colonización de las Reyes de Cintia, las Reyes Nuevas de la Cintia, las Juntas de Valladolid, la congestión de Carlos V en 1555 reconociendo el derecho de los indígenas y hasta que se vive segundo con las ordenanzas de descubrimiento que va a redactar un catedrino en cuatro bando trata de cerrar esa duda indiana que se había creado a partir de Montesino. Montesino es el precursor de ese nuevo universalismo, aunque no va a ser títima del mismo en cuanto a que va a ser asesinado por los indígenas que el tanto había defendido. Es la escuela de Salamanca la que genera esa situación de la cabana. Y ya solamente un homenaje solamente un homenaje a una serie de dominicos porque he hablado de los dominicos que hay en San Esteban pero también en esa situación participan dominicos extremeños. Precisamente se han contabilizado hasta 67 misioneros dominicos extremeños que participan en América y en Filipinas. De esos dominicos yo quisiera resaltar a Cárez Pablo de Trujillo natural de Trujillo que va a empezar en esa segunda expedición y que está bien presente con Antón Montesino comprometido con esa causa también a Jerónimo de Loaiza y Carvajal que también siendo obispo de Lima y que participan en esa lucha de cristalistas y armadistas una persona de una gran cultura y por último Alonso Jiménez de Garroquillas Alonso Jiménez de Garroquillas que nace en el 20 que muere en 1898 y que después de misionar en Nicaragua en Guatemala pasa a Filipinas donde tiene un papel reconderante y es un misionero ardiente que conviene aquí resaltar ya cerrando decir que Alonso Jiménez de Garroquillas realmente simboliza fiscaliza ese músculo social dispánico que se impuso con respecto a esa colonización variada en esos primeros momentos en los últimos momentos Salvador Pallociliano va a hablar porque el mexicano va a abriar Salvador Pallociliano No pasa nada. 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 Un hecho relevante de la orden franciscana es que la presencia de la rovilla en los que las tareas evasificadoras del nuevo mundo y en Oriente fue excepcional, pues ninguna otra localidad o ciudad entremedia contribuyó con esta orden como lo hizo la comillas de la rovilla. No pasa nada. 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 No pasa nada.